La Clare Audiencia. Si aún no estás suscrito, por favor suscríbete, dale clic a la campanita y regálame un like. La Clare Audiencia es una de las tantas formas con las que conectamos a los seres queridos, los guías y los ángeles. No hacen falta palabras audibles, sentimos la conversación o el mensaje como si nos estuvieran hablando. A veces, si son audibles, el oído humano recibe una palabra o varias. También sentimos un cambio de frecuencia auditiva, como la señal de corte de transmisión. Y en este maravilloso libro que llegó a mis manos, que se llama Contactos espontáneos con un fallecido de Evelyn L. Seiser, cuentan personas comunes y corrientes los encuentros espontáneos con sus seres queridos. Y en una parte del libro menciona, no es como escuchar con los oídos físicos, más bien como lo que se podría llamar escuchar con los oídos del alma. También podría decir que es como un mensaje telepático, no se oye, pero es tan claro como oírlo en voz altas. Una conversación normal como si estuviera vivo. Es tanto telepáticamente como a través de la expresión de su rostro. Cuando lo vi, tenía una sonrisa maravillosa. Me tomó un tiempo darme cuenta de que estaba recibiendo palabras, aunque sus labios no se movían. Hay estas dos palabras, te amo, que lo resumen todo, y la expresión de intenso amor en su rostro. Y la claria audiencia es esto, una habilidad de oír palabras, frases y sonidos en un espectro inaudible a nivel normal. Está dentro de las denominadas claris, estudiadas por el mundo espiritual. Los seres con poderes psíquicos y paranormales han estado entre nosotros desde hace mucho tiempo. La mediunidad forma parte de nuestra cultura. Existe una gran variedad de matices sobre los tipos de poderes psíquicos y paranormales. Desde todos los tiempos, la mediunidad o psiquismo ha estado presente en nuestra cultura de maneras diferentes. Incluso, lo que engloba estas prácticas se le ha llegado a llamar ciencias ocultas. Quizás porque al ser ocultas son secretos para el resto de la humanidad. Y así nos mantienen fuera de un conocimiento considerado para muchos como peligroso. Pero entonces, ¿qué esconde este tema de la premonición o contacto con otros mundos? En realidad, esto es posible o es una simple sugestión de la mente. Que al estar estresada, fábrica situaciones diferentes a las normales. Hoy es común tener la oportunidad de estar relacionados con personas que se atienden un problema desde lo espiritual, paranormal o angelical. Sin embargo, desde todos los tiempos bíblicos y anteriores, se ha sabido que existen personas que tienen contacto con seres de otros mundos. Ya sea con espíritus o las entidades llamados ángeles. Estos mensajeros de Dios son contactados por personas con un llamado sexto sentido. Un psíquico percibe la energía tanto del ambiente como de las personas a su alrededor y puede llegar a leer el aura. Esto se debe a que recoge información energética de la persona y la traduce dándole un significado. Entre los dones más conocidos tenemos la telepatía, lectura del pensamiento, la clarividencia o videncia, que es una visión clara, la intuición, que es una corazonada, la premonición, adelantar sucesos, la claria audiencia, escuchar con los oídos no físicos, la claria empatía, sentir emociones ajenas, la psicometría, saber información de un objeto o lugar y la neumatografía, escritura directa. Estos a su vez se pueden experimentar como un sueño lúcido, un viaje astral, un déjà vu o evidencia perfecta de un ser angélico, entre otras tantas vivencias. A la clarividencia se unen además los medios físicos que utilizan muchas de las personas con este don para poder conectar con esos acontecimientos pasados o futuros, visualizando entidades como si fueran reales. Algunos utilizan herramientas tales como oráculos, medios de adivinación como cartas de ángeles, tarot de Marsella, bola de cristal, la acera de las velas, tazas de café, runas, entre otros. Existe la creencia de que todos los médiums son psíquicos, mas no todos los psíquicos llegan a ser médiums. Ser entonces un médium es contar con todas las habilidades del psíquico, pero además contacta con las conciencias de aquella persona que ya han dejado su cuerpo físico. Es decir, un médium puede dejar pasar a su propio ser la energía de otro ser extracorpóreo, espíritus o personas que ya trascendieron. En este caso se convierte en un canal para las entidades de luz que son los ángeles. De esta manera el médium recibe la información, la decodifica y la traduce al consultante. Es ahí donde se dice le dio un mensaje. Cabe señalar que un médium puede ser un vidente o un clarividente, quien no todo el tiempo cuando invoca a un ser extracorpóreo, éste le responde. Allan Kardec, considerado el padre del espiritismo en su libro de médiums, hace la siguiente descripción. Toda persona que siente con mayor o menor intensidad la influencia de los espíritus es médium. Kardec también describe que cada médium tiene una aptitud especial para tal o cual orden de fenómenos, de modo que existen tantas variedades de médiums como especies de manifestaciones. Los principales son médiums de efectos físicos, médiums sensitivos o impresionables, médiums auditivos, médiums parlantes, médiums videntes, sonámbulos, curativos, neumatógrafos, escribientes o psicógrafos. Esto conlleva a que la persona que carga con este don o facultad tiene una responsabilidad moral y ética de utilizarlos para hacer un bien mayor, pues ellos son un canal de estas energías, de ahí la palabra canalizador, misión para la cual no han venido solos, sino que vienen acompañados de sus guías, ángeles y protectores del mundo espiritual. El ser humano puede desarrollar facultades superlativas trascendentales con las cuales percibimos el ultra de la naturaleza. Existe la clarividencia, que es la facultad que nos permite ver en los mundos superiores. Existe la clariaudiencia, que es la facultad que nos permite oír en los mundos internos. Existe la intuición, saber ustedes que la intuición está íntimamente relacionada con el chakra del corazón. También existe en el ser humano la telepatía. Ese maravilloso poder se haya íntimamente relacionado con el plexo solar situado un poquito arriba del ombligo. Existe también en el ser humano ciertos chakras que nos permiten recordar nuestras pasadas reencarnaciones. Estos chakras están situados en los pulmones. Y en la clariaudiencia, el sonido del universo muchas veces se manifiesta a través de las energías plasmadas de un ser querido que dejó este plano. Muchas veces dejan huellas de amor infinitas, como una canción, también puede ser una pluma o perfume. Durante mucho tiempo, se le ha tenido miedo a la activación de la energía kundalini, porque el ser humano no estaba preparado para activaciones demasiado potentes con ella, ya que está directamente relacionada con la activación de la glándula pineal. Y esta es la responsable de que el 90% de nuestra parte del cerebro dormido se active. Cuando se activa la pineal, se nos comienzan a despertar nuestros dones de clarividencia, clariaudiencia, mediunidad. Dones que tenemos todos y se van despertando a medida que despertamos nuestro cerebro. Y durante mucho tiempo esto ha dado miedo por la desinformación. Pero es que también es la responsable, junto con la kundalini, de un éxtasis que la mayoría aún no conoce. Y no solo eso, activar la glándula pineal implica que el goteo de lo que podemos llamar aceite esencial dentro de nosotros se active y se expanda por nuestro cuerpo, un lugar y un aceite que durante mucho tiempo se ha conocido como cristos. En la época actual, sabemos a ciencia cierta que activar la kundalini de una forma consciente hace que podamos sentir sus efectos sin tener ningún miedo, porque nuestro cuerpo no va a hacer nada que no pueda sostener. ¿Cuáles son los síntomas de saber que la kundalini está despierta? Se siente el cuerpo más vivo, con más energía por lo general. Lo que se va a sentir con claridad son sacudidas por la columna vertebral, pequeñas o grandes vibraciones incontrolables. Tiene diferentes formas de moverse, más rápido, más lento, vibraciones más largas o más cortas. En cualquier caso, es interesante respirar y permitirle al cuerpo que esté relajado para que esa vibración pueda ir por donde quiera. Es un movimiento casi siempre intenso que hay que dejar fluir para que el cuerpo tome toda la energía necesaria que de ahí se extrae. Como consecuencia, se van a ir ampliando los sentidos. La vista se va a hacer como más grande, se amplía el campo de visión o vas a tener la sensación de ver diferente. El olfato se abre y el simple hecho de oler una flor o un perfume que te guste no se quedará solo en olerlo, sino que va a producir algún tipo de placer en todo tu cuerpo. El tacto se hace más profundo, más intenso, como si se pudieran tocar otras texturas. Y por supuesto, la piel de tu cuerpo se vuelve más sensible y sensitiva. Las caricias y roces producirán placer en todo el cuerpo, no solo en la zona tocada. Así como las papilas gustativas se desarrollarán más y las comidas adquieren más sabor y otro significado. Se disfruta más de ella y de la vida y de lo que te rodea. La clara audiencia es la capacidad de oír voces y mensajes desde el mundo de los espíritus. Uno que tiene una fuerte clara audiencia cuando puede discernir un significado más profundo detrás de las palabras. A menudo se oye una especie de silbido o zumbido en los oídos y son muy sensibles a los sonidos que les rodean. Escuchar estas frecuencias es algo que está más allá de la percepción ordinaria y se debe a una mayor conciencia espiritual. Si estás en el camino del crecimiento espiritual y comienzas a experimentar este fenómeno, no tengas miedo ya que es una excelente señal. Los zumbidos en tus oídos también pueden ser una señal de tu clara audiencia que se está abriendo. Un sentido psíquico de la audición o de que tus guías espirituales, ángeles o un espíritu están tratando de comunicarse contigo. Algunas personas también experimentan dicho fenómeno espiritual como un susurro en el oído y es posible que notes una diferencia entre el oído izquierdo y el derecho. Por ejemplo, algunos médiums psíquicos dirán que los sonidos clara audientes que llegan a través de un oído particular como el izquierdo son una guía y el otro oído como el derecho es un espíritu. Y así es como perciben la diferencia. Así que es realmente algo para pensar. Ser capaz de notar estas frecuencias energéticas muy sutiles tiene mucho que ver con tu percepción evolucionada de las energías. Esto significa que las personas que no son evolucionadas espiritualmente pueden escucharlas en absoluto o podrían escuchar solo las frecuencias más bajas. Estas frecuencias son mensajes codificados de algo que está tratando de llamar tu atención. Y dependiendo de los sentimientos que provoquen, puedes distinguir fácilmente a los benevolentes de los malévolos. Ten la seguridad de que si el sonido es de alta frecuencia, entonces eso significa que tu energía es positiva en lugar de las frecuencias más bajas que probablemente sean de algún tipo de energía negativa. La próxima vez que te suceda, tómate un momento y quédate quieto. Respira y sintonízate realmente. ¿Cómo te sientes? ¿De qué o de quién sientes que viene el zumbido? ¿Te sientes en paz? Ser receptivo a recibir cualquier mensaje o transmisión de energía. Intenta cantar un sonido, una mantra como OM, que es una vibración sagrada para unirte divinamente con las frecuencias. A veces el timbre puede llegar a ser demasiado fuerte. Esta es una señal de que eres excepcionalmente sensible a las energías que te rodean. En este caso es posible que incluso sientas que tu estado de ánimo oscila, que las energías te afectan demasiado. Sin embargo, hay una manera de sintonizarlo si no puedes afrontarlo en este momento. Simplemente pregúntale a tu yo superior y a las fuerzas a las que sueles recurrir para atenuarlo y brindarte protección. A veces necesitamos aprender a controlar la ingesta de información que nos rodea, ya que puede ser demasiado abrumadora. En cualquier caso, tienes que saber que poder escuchar estas frecuencias te da el control sobre ellas. Han comenzado a manifestarse en el sonido porque has evolucionado lo suficiente como para comenzar a comunicarte con ellos. Considéralos como una parte importante de tu crecimiento espiritual y aprende los códigos que llevan. Eventualmente te encontrarás con el control de las energías que te rodean y podrás calmar incluso la tormenta más grande que estás sintiendo, hablando energéticamente. Y ahora les quiero compartir algunos testimonios. En lo personal a mí me pasan muchas de estas situaciones. Quiero compartirles solo algunas de ellas. Soy una persona que tengo muchos de estos dones. La humanidad está evolucionando y cada vez más personas tenemos estos tipos de dones. Y les voy a compartir dos historias. La primera, yo estaba de intercambio en Italia, en Florencia, Italia. Y estaba pensando mi maestría, dónde la quería hacer, si la quería hacer en España, si la quería hacer en Alemania o en qué país. Y mientras yo iba caminando, una voz llegó a mi mente. Me dijo que por qué estaba yo buscando otros países y yo tenía mi país México. Que yo tenía que regresar porque ahí tenía mi familia y ahí estaban mis amigos. Y se me vino un nudo a la garganta que me puse a llorar con mucho sentimiento, muy emocionada. Y no sabía qué era lo que ocurría. Y dije, sí, tienes razón, ¿por qué me quiero? Porque estoy buscando otros países cuando mi país es México y cuando ahí está toda mi familia. Entonces me llegó como un amor, como una desesperación por regresar a mi país. Y cuando regresé a mi casa, estaba conectado por Messenger, el que sería más adelante mi esposo. Empecé a hablar con él y a partir de ahí ya nunca jamás nos separamos. Y la segunda historia que voy a contar, yo me fui de vacaciones con mi abuelita Querétaro, sola. Y mientras yo me estaba bañando, yo escuchaba toda la conversación que ella tenía con mis tías y hablaban más de mi papá. Y entonces yo me empecé como a enojar mucho. Yo recuerdo que es la primera vez que sentí como ese sentimiento de ira, de enojo, de frustración. Va de haber tenido yo como unos 11, 12 años. Y cuando yo salí de bañarme y entré al cuarto, voltearon a verme y se quedaron calladas. Era evidente que lo que yo había escuchado sí había sido cierto. Pero yo no entendí qué era lo que pasaba. Así me pasa muchas veces que escucho conversaciones de personas que están lejos o que están en otras habitaciones. En ese momento, a los 11, 12 años, yo no comprendía. Y yo pensaba que ellas habían estado hablando muy fuerte, tan fuerte que yo había estado escuchando en la regadera. Pues estas son unas de las historias que tengo. Si quieren escuchar más, escríbanme en los comentarios. Y también me pasa que absorbo la energía de la gente. Y cuando estoy en un espacio donde hay gente que tiene como mala energía o como mala vibra, yo me pongo muy mal. Me pasa mucho cuando voy a México. A veces veo a ciertas personas de mi familia que siento como esa energía muy fuerte. No sé, una energía muy cargada. Que me siento muy mal, me siento mareada. Me da temperatura. Me da como infección en el estómago. Yo, mi familia lo sabe. Entonces siempre me dice, soy una persona con muchas emociones. Absorbo la energía de la gente. Entonces a veces también prefiero estar como en mi casa, sola. Uno de mis hijos sueña cosas que van a suceder. En alguna ocasión estábamos en Francia de vacaciones. Y mientras lo estaba yo peinando, él me dijo que había tenido una pesadilla. Y me dijo, soñé que el vidrio de atrás de la camioneta lo rompía. Estaba el hoyo y estaba la piedra adentro. Pero no nos habían robado nada. Pero entonces mi papá empezaba a correr. Eso no va a pasar, tranquilo. Y cuando bajamos, desayunamos en el hotel. Y a la hora que salimos ya para dar un paseo. Y efectivamente el vidrio de la camioneta lo habían roto. Casi como nos había dicho nuestro hijo. Pero no nos habían robado nada. Mi esposo empezó a correr para ver quién había sido el culpable. En el momento no nos percatamos. Y bueno, así como muchas situaciones. Entonces, siempre esta voz que yo le llamo mi angelito de la guarda. Siempre me guía. Siempre me da consejos. A veces me dice decisiones muy fuertes. Que yo con mi lógica no las tomaría. Pero que siempre le hago caso a esta voz. Y al final siempre las cosas nos han salido muy bien. Son caminos que a veces no están abiertos. Pero que hacemos caso a esta voz. Y se van abriendo mágicamente. Y nos sorprende. Pero a continuación les presento estos testimonios. Si tú también tienes historias al respecto. Por favor déjala en los comentarios. O escríbeme a mi correo. GC.laura.gmail.com Iniciamos. Testimonios de la claria audiencia. Marta. Esta voz antes la ignoraba. Ahora la escucho. Y siempre me da consejos. En momentos claves de mi vida. Y me ayuda a tomar buenas decisiones. Liliana. Soy claria audiente. Escucho una voz desde niña. Me guía todo el tiempo. Hace poco descubrí que esta voz también me ayudaba a sanar a otros. Me da mensajes de lo que necesitan trabajar. Y me dice cómo hacerlo. La música poco armoniosa me molesta mucho. Escucho claramente aunque la gente hable bajo o estén lejos. Si he captado psicofonías a través de aparatos electrónicos. Y aprendo algo tan solo de escuchar. Pero no había relacionado todo lo que mencionaste hasta ahora. Gracias. Lorena. A mí lo que me pasa es que puedo estar pensando en una palabra. Y a los pocos segundos escucharla en una canción o persona. Y cuando no es auditivo a veces suele ser visual. Evelyn. De niña nunca me he sentido clarividente. Mucho menos imaginarme que sería capaz de ver ciertas cosas en mi vida. Pues siempre me han dicho que no debemos ver más allá. Según la ignorancia de las personas. Aunque después de empezar escuchando, viendo tus videos. Hay algo en mí que ha despertado. Más bien dicho. He entendido más que no solo una cosa. Pero muchas cosas de las que me están pasando. Primero no he sido mucho de ver mi horóscopo. Pues crecí pensando que eso es malo. Volvemos a la ignorancia. Hace algunas nueve semanas más o menos. Empecé a ver videos acerca de El Secreto. Recibí el libro como regalo hace aproximadamente 10 años. Y lo cual nunca le puse atención. Bueno. Últimamente ha despertado algo en mí. No puedo describirlo. Aunque es hambre y sed por investigar, averiguar. Y he experimentado de todo lo que hay en tus videos. Me siento tan conectada con todo esto. Hasta llegó el momento que me compré unas cartas que me llamaron la atención. Quiero limpiarlas primero y aprender lo que cada una significa. Lo cual se está haciendo un poco fácil. A pesar de que esto no ha sido parte de mi vida. Miento al decir esto. Siento que siempre lo fue. Pero estaba dormido. Creo que siempre tuve un don muy especial. Y no pienso negarme a mí misma. La oportunidad de ayudar al mucho. Y a todo lo que el mundo camina. Dios continúe bendiciéndote. En la manera en que ayudas a la humanidad. Mil gracias por todo esto. Tú no sabes lo bien que me siento. El saber y poder entender que no había algo malo conmigo. Digo yo no estoy loca cuando escucho cosas, veo cosas o me imagino cosas alrededor mío o de las personas. Pues hablando con gente les puedo decir cosas que he visto en sus vidas. Que tengan mucho cuidado y que se protejan. Gracias Bella hermosamente. Elena. Hola. Desde pequeña experimento estos sonidos. Mi agudeza para escuchar a veces es incómoda. Para descansar escucho música de sanación. Y solo con sonido lo logro realizar. También escucho voces conocidas. Como la de mi padre fallecido, abuelos, etc. Pensé que era mi imaginación. Gracias, gracias, gracias por tus enseñanzas. José Manuel. Me he sentido muy identificado con algunos puntos que me vienen ocurriendo como no soporto la gente que habla alto. A menudo me doy cuenta que tengo un diálogo interior como el que está repasando un guión o imagina una situación futura y prepara las contestaciones. Estando en el baño escuché perfectamente pronunciar mi nombre. Durante las noches me han pasado situaciones como que me despertaba la voz de un hombre, me estaba como dictando y en otra ocasión escuché como una amiga me decía hola. En otra escuché una voz de una mujer de 50, 60 años con algo de acento andaluz que me decía pasa. Te quedas atónito porque lo oyes en la habitación. No es una voz que escuche internamente. Tengo dolores de cabeza ligeros y transitorios y pitidos agudos auditivos diariamente durante algunos segundos. Este ruido lo siento así. De repente dejo de escuchar totalmente durante un segundo y después un pitido agudo moderado que va desvaneciéndose durante dos o tres segundos. Me ocurre una vez o dos veces al día. Iván. Me identifico con todo, incluido lo de escuchar a personas de hablar de mí. Siempre la gente me mencionaba, así que desarrollé fobia social y en parte pensé que eran paranoias y parte de ellas lo eran, pero muchas otras veces quizá era real. De repente anoche vi un punto verde elevándose en mi entrecejo cuando tenía los ojos cerrados y hoy escucho mucho. Literalmente escucho sonidos lejanos como si estuvieran cerca mío y por unos segundos escuché algo extraño incluso. Claudia, toda mi vida increíblemente hasta poder separar los sonidos, el zumbido. Hablo cuatro idiomas y de pequeña aprendí a tocar melodías en guitarra y órgano por auditivo. Los mensajes en la música, televisión o películas. Cris, muchas gracias por poner este video y sí, definitivamente me relaciono mucho con esto. Confirmado, también puedo sanar a distancia a mi hija, nieto y esposo. Es algo maravilloso, siento la mala energía de la gente con dolor de cabeza inmediatos. Y así te podría seguir nombrando cosas. Eres un ángel, muchas gracias. Aparte tu voz tan dulce me encanta, recibe un fuerte abrazo. Gladys, me ha sucedido muchas veces escuchar pensamientos de otras personas, estar en un lugar y sentir conversaciones que allí se realizaron. Me ha dejado tan confusa que he quedado muy asombrada porque las certezas de las voces es tan clara como si estuviesen hablando delante mío. En otra situación hubo como un detenimiento del tiempo. Estaba hablando con una compañera en el trabajo y de repente sabía que ella dejaría de hablar y se abre de mi chacra una corona como una compuerta y se me muestra una situación que conllevaba un ocultamiento. Wow, la comprensión llegó aunque cuando lo hablé me desmintieron. Mabel, hola hermosa, te cuento mis experiencias. Yo convivo conmigo misma constantemente, me hablo, me respondo y o me sugiero. A menudo me preguntan si les hablé, pero yo respondo a los demás que estoy hablando sola. También suelo escuchar unos minutos antes palabras o ruidos que de inmediato se presentan físicamente. Yo lo escucho con anterioridad, entonces ya sé lo que está viniendo. Solange, caramba, esto me sorprende, pensé que eran ideas mías. Me pasa con mucha frecuencia, oigo voces cuando estoy sola, cuando voy al baño, enciendo la luz, enseguida se activa el extractor de aire y comienzo a escuchar voces o en su lugar música. Gracias por la información, no tenía la más mínima idea de lo que significaba. Saludos y bendiciones. Sia, tengo clariaudiencia. Al principio me asusté mucho porque me hablaban muy fuerte y me despertaban. Todos los síntomas que comentaste los tengo y el ventilador lo regalé porque era imposible poder dormir escuchando las voces. Muy lindo video. Francisco, soy psicólogo clínico, estoy inclinándome al campo de neurociencias. Tengo 40 años y desde adolescente comenzaba a desarrollar esto que describes. En parte porque con ver a una persona podía ver cosas, saber lo que ocultaba y no siempre era grato. Ahora en la práctica clínica sé que mucho que trato no son solamente enfermos mentales o con algún problema de origen emocional. Me he mudado junto a una funeraria y tengo cada vez más certezas. Capta mi cuerpo energías que me agotan. No siempre es así. Hice un paro de atención en mi trabajo. Me debilité las veces. Me debilitan las voces y las certezas fueron muy fuertes. Me reporto con estado de ansiedad generalizada en el trabajo. Una abuela fallecida, Dios, en verdad, me hizo jurar que sería luz. No comprendí, fue una catarsis. Los tranquilizantes no me funcionaron. Mi supervisor lo atribuyó a cansancio emocional por el trabajo. No podía decirle lo que en realidad me sucedía, ya que él es colega psiquiatra y lo catalogaría de otra forma. Solo una amiga de más de 20 años lo sabe. Ella fue testigo de lo que veía en su vida y sabe que es verdad. Como clínico, nunca he sido supersticioso de vivir junto a una funeraria, ya que es solo el servicio que se le da a un cuerpo sin vida. El caso es que puedo sentir cuando alguien, sin saber quién es, fue maligno o descansa en paz. Ahora lo siento, es como si mi cuerpo me pidiera entrar en trance. He tomado doble tranquilizante y sigue. Creo que todo esto me llevará a otro rumbo. Gracias. Angélica En una época de mi vida yo escuchaba música en mi cabeza, escuchaba el sonido de todos los instrumentos claramente en perfecta armonía y la voz del cantante como si en realidad lo estuviera escuchando en vivo. Si creía que me estaba volviendo loca. Aparte siempre hablaba conmigo misma, pero eso ya se me pasó. Griselda Hola, yo he escuchado mi voz. Hace unos meses llego a casa de mi mamá, mi hermano. Él tenía un cáncer y por desgracia falleció. La última vez que lo vi con muchos kilos de más, aclaro que mi hermano estaba bastante delgado. Yo de verdad vi a mi hermano lleno de vida. Se sentó en la sala y esbozó una sonrisa y se fue cuando yo estaba viendo que ya se estaba yendo. Escuché mi propia voz mentalmente que me decía que ya no lo iba a volver a ver y desgraciadamente así fue. También me ha pasado que escucho cuando hablan algo sobre mí y no estoy cerca de esas personas. Me duele la cabeza muy seguido y me zumban los oídos. En un video que nos compartiste hace poco tiempo, te escribí lo que me había pasado con mi hija que vive en Alemania. Por favor dime si soy yo, si soy Claudi Audente o no. Erci Desde que era niña antes de dormir escucho varias veces, la mayoría desconocidas. Pero los escenarios o momentos son muy claros. Y ahora que sé que se trata me gustaría saber cómo esto me puede servir para ayudar a la gente. Cris ¿Cómo me gustaría tener una terapia, charla o consulta? Pues yo siento varias cosas de las que nos dices y a veces me siento bloqueada. Prefiero dormir casi hasta las 3 de la tarde si no tengo que salir. Elsie Igualmente para ti Aún no estaba dormida pero escuchaba una frecuencia como la que se escucha al ecualizar una radio manual y luego voces, conversaciones. Tenía tanto miedo de entrar en algo que no sabía que me iba a suceder, que me resistía. Trataba con mucho esfuerzo de salir del trance. Salía corriendo para pedir que me acompañasen. Años tratando para autobloquearme y como que lo logré. Empecé a dormir tranquila pero ahora que han pasado los años, desearía volver a tener esa capacidad porque me siento más preparada. Se me acercan espíritus de familiares de personas con las que me encuentro en algún lugar. Y solo les digo que lo siento, no puedo escucharlos si en caso desean dar algún mensaje. Gigi Yo escuchaba sonidos como susurros pero no decían algo claro. Y eso acompañados de otros sonidos aún más fuertes o agudos, eso era interno. Pero era de pequeña y dejó de pasar cuando crecí. Pero tiempo después me llamaban por mi nombre. Eso sin ser sonidos internos. Y aún sigue así, susurran mi apodo como si fuera una persona cercana. Aztec A mí me pasa lo de escuchar cosas que no están como por ejemplo escucho temblores o vibraciones que pasan. Y se van tan bien, me molestan mucho los rechinidos de ventanas y puertas, no los tolero. Cuando me voy a dormir escucho un sonido agudo. También me pasan mucho los déjà vu, sueño en lugar en donde nunca he estado. Y algo cosas en el sueño como comer carne con mi familia y tomar pocos días después pasa lo que sueño en la vida real. Me siento muy extraño, me asusto mucho, en serio se repite todo lo que soñé. Lourdes Cuando empecé a tener mi despertar espiritual, tuve un sueño en el que estaba en una de las habitaciones de mi hogar y yo iba con los ojos cerrados hacia mi ventana, pero alguien me llevaba por detrás de los hombros. Cuando llegué a la ventana, del lado derecho me dijo, Lourdes, abre los ojos. Y cuando abrí los ojos, me desperté del sueño. Santiago, yo hace rato siento zumbidos y pitidos en los oídos. He confirmado que no tengo tinnitus por varias pruebas que he hecho. Siempre me pregunté que de dónde salían estos zumbidos. También yo mismo me decía loco por estar hablando solo. Con la música, cuando es buena, me erizo. Me siento cómodo y hasta me salen lágrimas. Cuando escucho un sonido molesto, me da rabia. Siento ira al escuchar cosas desafinadas. Creo que podría empezar a mirar si soy clarí audiente y desarrollar esto. Carmen, al principio me angustió, pero ya tengo 61 años y lo veo como un don, aunque no es fácil. Se han salvado vidas y tengo una paz y acepto este regalo. Este video me ayudó mucho. Curiosamente, me he hablado sola todo el tiempo. Es tan común en mí que pierdo a veces la noción de dónde me encuentro cuando caigo en cuenta de que, por ejemplo, estoy en un lugar público por la mirada que me lanza alguien o por el escalofrío que me produce cantar. Cristian, hola, me sorprendió mucho saber que otros han tenido experiencias de voces con ventiladores. En mi caso, escuché una voz femenina muy nítida y algo metálica que me dijo una frase algo perturbadora. Me sorprendió y asustó. He escuchado voces varias veces al borde de entrar o salir del sueño. Soy muy sensible a los sonidos, tanto así que no puedo ir en auto con la radio encendida, y escuchando a la persona que viaja conmigo. No soporto la música a volumen alto ni los ruidos estruendosos. Los zumbidos son algo frecuente. ¿Hay diferencia si es del oído izquierdo o del derecho? Gracias por estos videos y la posibilidad de leer comentarios. Gracias por compartir tu experiencia, Cristian. No, no hay diferencia si es el izquierdo o el derecho. Saludos. Rita, mi vida desde muy niña y todavía falta salir del cuerpo, llegar a lugares donde te esperan. Cielo, estrellas, ángeles, saber qué piensa la gente, leer lenguaje corporal y mucho más. Eso de ir a lugares en los sueños agota mucho. Zulina, así que sí tengo un don de nacimiento. Zulina, recuerdo que incluso cuando era una niña pequeña me parecía entender palabras desde los ruidos como el viento en las hojas, la lavadora, etc. Zulina, el 80% lo tengo y a veces es muy molesto y otras en realidad me hace disfrutar la música, que es lo que más amo. Sergio, lo último que he experimentado por Clary Audiencia es que me decían que puedo hablarle al agua, la sal y a todo. Suena un poco raro, pero es verdad. Nada de raro. Rocío, hola, buen día. Interesante el tema de Clary Audiencia. Podrían ahondar el tema en cómo debo afinar ese don que hoy descubrí y aclarar que lo tenía, pues antes estaba atemorizada y puedo ayudar a muchas personas. Nunca estudié con libros o cuadernos. Todo lo que escucho me queda y pienso que soy rara. Siempre he tenido buenas calificaciones durante mi vida escolar y en la universidad. Zico, saludos. Te cuento, cuando prendo el aire escucho voces, a veces me llaman, escucho mi nombre y no hay nadie. Y a veces cuando sucede, cierro los ojos y veo escenas. Me molestan los ruidos. Sea de lo que sea, noto que no me gusta estar donde hay mucha gente junta y sin número de cosas. Quiero felicitarte por tu trabajo tan lindo, salud y éxito. Gracias, gracias, gracias. Gracias por comentar, Zico, y por tus palabras. Y por lo que dices, puedes tener esa clara audiencia. Gracias a ti. Yamila, hola, soy de Argentina y soy cantante. Me gusta la música y sí, yo tengo ese don de poder escuchar conversaciones de muy lejos. Una vez escuché hablar a mi novio con su amigo por celular y pude escuchar cómo mi novio le contaba cosas a su amigo. Luego lo quise confirmar para saber si era cierto o solo era mi imaginación. Y se lo pregunté a mi novio y confirmó, me dijo que sí. Y él se asustó, hasta me preguntó si lo estaba hackeando, persiguiendo y cosas así, jaja. Pero no simplemente usé mis dones, saludos. Milo, mi abue murió hace un mes y siento que me ha hablado al oído durmiendo y me despierto de una. Es algo increíble. Jacqueline, me comunico con personas fallecidas en sueños, escucho voces pero a nivel telepático. Si alguien me habla de un familiar fallecido, yo les escucho y les comunico lo que dicen. Soy receptora de psicofonías, tengo sueños premonitorios, soy muy intuitiva, comunicación con ángeles. También capto sensaciones de cómo murieron o de colores, etc. Jay, wow, muchas gracias, maravillosos video. Tenía mis dudas pero las resolviste todas. Gracias a Dios, creador, por permitirte subir este video para poder verlo. Empecé a escuchar grillos en mi oído izquierdo y cada vez es más claro y no me molesta, me agrada. Gracias, pondré atención a lo que me dicen mis oídos. También suelo escuchar pensamientos, como lo llamo yo. Esto me sucedía de niño, pero había perdido esta habilidad escuchando estos grillos. Recordé dicha habilidad de pequeño y no sé si mi intuición me dice que debo de activar nuevamente mis dones. Excelente, Jay, muchas gracias por comentar. Qué bueno que te gustó el video. Saludos. Amanda, también me gusta mucho la soledad. Me da mucha paz porque siento que algunas personas me quitan mi energía. Por eso estoy más cómoda conmigo misma y en mi mundo. Magda, así soy yo, todos los síntomas. Y quisiera que mencionara que corresponde sentir un aroma estando conectado online a un curso de meditación, estando a miles de kilómetros de un país a otro y sin saber que allí usaban una flor, que fue el aroma que mencioné. Ellos quedaron asombrados por esto. Ha sido una de las vivencias más extrañas que he experimentado. Joana, cuando tengo parálisis de sueños, siempre escucho ruidos extraños y fuertes y también siempre hay alguien que me habla en diferentes idiomas. Siempre es una voz masculina. Flor, muy buena información, es tal cual. En mi caso, apago la televisión cuando está sin señal, porque el murmullo me conecta al igual que algunas frecuencias de radio AM. Aide, creo que tengo ese don. Cuando era muy chiquita, escuchaba una especie como de gaitas en la noche. Luego mucho tiempo dejé de escuchar y hace como cinco años volví a escuchar por un breve tiempo, pero esta vez era como un grillo. Y ahora nuevamente lo estoy escuchando, pero aparte parece que me están llegando mensajes así de pronto. Por ejemplo, en mi mente pienso en algo y algo o alguien me responde de alguna forma. Yesenia, muy interesante. Otra cosa que puede pasar de ser clara y audiente es que nuestros guías nos mandan mensajes directos con personas que apenas conozcamos. Es que a veces me ha pasado y me quedo flipando, porque no entendí por qué me aparecen personas que me dan mensajes. Ejemplo, me han dicho hasta que de color era mi aura y la señora que me lo dijo, me lo dijo maravillada porque me decía que era dorada. No la vi más nunca, pero antes de conocer a mi esposo, ya me habían hablado de él sin saberlo. Conocido en persona, una cliente que yo no sabía que era del mundo espiritual, hizo que contestara una llamada diciéndome, eso es el amor de tu vida, no lo dejes esperar, atiéndelo. Estos son algunos de mis anécdotas, pero tengo muchas más. También prefiero escuchar que leer. Siento que presto más atención. Me gusta leer porque soy abogada, pero al reenviarle audios a otros con temas interesantes como estos, siento que los ayudo y los guío para que se reconozcan. Joma. Todas las noches, antes de dormir y quedarme dormido, escucho a personas hablando. Intento concentrarme para entender, pero no puedo. He escuchado que llaman por mi nombre como si estuviera al lado mío. Hace poco escuché las voces en inglés. He llegado a pensar que escucho voces de otras dimensiones. Yo sabía que no estaba loco. Desde hace dos años hago meditación. ¿A alguien le pasa algo parecido? Jeje. Con respecto a la música, soy cantante y tengo buen oído. Nancy. Sí, a mí justo a la hora de dormir por muchos años jamás supe que era, solo que me daba mucho miedo y trataba de salirme de eso. Espero poder recuperar mi don, ya que me autobloqueé para sentirme tranquila. Salvador. Uno de mis hijos me ha dicho cosas que él no sabía de mí. Una vez me dijo mi abuelita, me dijo que te dijera esto, pero lo que me sorprendió es que utilizó las palabras exactas con las que mi mamá me decía y los hechos que viví en mi infancia, un incidente que viví en mi juventud. Mi hijo dice que el que le da la información es un espíritu, que éste le da mensajes, que al término queda muy cansado. Mi hijo me dijo, papá, ¿te acuerdas cuando yo era un bebé y que lloraba muy asustado? Sí, claro que sí. Yo llevé a un sacerdote para que bendiciera a mi hijo a la casa y a su cuna. Esto me lo dijo mi hijo y es cierto. Me preocupa lo que me dice. Me dijo, papá, tú morirás de viejito, pero yo no. ¿Qué hago? ¿Me puedes aconsejar? Gracias. Sí, tu hijo es clarividente, no tiene por qué verlo con susto, como si tú tuvieras que hacer algo. Lo que puedes hacer es apoyarlo, comprenderlo y educarse ambos sobre este tipo de poderes y sobre todo, hacerle ver a tu hijo que él no es responsable de aquello que predice. Él dice que es un espíritu porque no tiene manera de explicarlo de otra manera. Las capacidades psíquicas no son cosas del diablo, ni mucho menos. Te aconsejo que te eduques en el tema. Lean sobre evidentes famosos como Edgar Cayce, Teresa Caputo, Amparo Cuevas. En internet hay mucho material y puedes buscar muchos videos al respecto, también en mi canal, de cómo vivir con estas capacidades. Saludos y muchas gracias por compartirnos tu testimonio. Marto, ese zumbido lo escucho entre las 2 y 5 de la mañana, en ese lapso escucho de todo, desde gente hablando sonidos de cristales, hasta me cantaron una canción en inglés y yo solo quiero seguir durmiendo. Adolfo, yo tengo sueños premonitorios que se cumplen y cuando estoy nerviosa presiento que algo malo va a pasar. No sé si es al entorno mío o respecto a mí y siempre se cumplen. Valentina, me encantó el video. Siempre que hablan de dones sobre clarividencia o clariaudiencia, tengo ambas. Ponen música trágica de terror y eso es ignorante. Hacerlo es simplemente relajante y tranquilo. Muchas gracias. Tina, saludos. Gustavo, sí, por vía señales de radio, es decir, por todas las señales me pasa. Y una vez viendo el programa Venga la Alegría, en el año 2006, aproximadamente en el mes de julio, levanté una carta que no había tocado Fernando del Solar y que tenía debajo de su mano. Patricia, muy lindos tus videos. Yo desde hace seis meses escucho zumbidos en mi oído antes de ir a dormir y al despertar. Además, con ver a una persona me doy cuenta cómo es internamente y puedo hablar con mi ángel. Muchas gracias por compartir tu experiencia, Patricia. Qué bueno que te gustaron. Saludos. Claudia, cuando era niña escuchaba voces esporádicamente, pero al crecer terminó. Eso, creía ahora que conocí a mi alma gemela. Se intensificó por mil. No solo lo escuchó a él llamarme, sino susurro de voces no conocidas. Además, experimento dolor agudo de oído, de cabeza y náuseas cuando estoy cerca de personas con la energía cargada. Una persona en específico me causaba esos malestares, pero parecía ser buena persona, así que no entendía qué pasaba. Al final resultó ser un estafador. De por sí, el camino de llama de alma gemela es tan doloroso. No sé si quiero controlar estos dones. Estoy agotada. Es algo que decidirás tú, Claudia. Mis mejores deseos para ti. Perla, he tenido varias experiencias escuchando de otro plano. La primera vez, cuando era niña, iba caminando sola y dijo mi nombre como susurro, pero no comprendo con qué fin. Cuando no son comprensibles, son diferentes, uno sin ton y son. Solo uno fue de voces finas, sutiles, pero no comprensible. De este último solo era claro, definido y contundente la parte final en que decía que era un mensaje para mí y se repitió por tres ocasiones en el mismo momento y repetido con la exactitud. Aún no sé cuál es el mensaje, ni para qué me sirve escucharlos si malos escucho y de ahí no pasa. Si te ha gustado mucho, por favor suscríbete, dale click a la campanita y regálame un like. Y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias!